Ya no duermo por miedo a soñarte Y que al despertar de mí no formes parte Desde que te fuiste nada ha mejorado La vida un tanto difícil se ha tornado El sol sigue saliendo y la luna alumbrando Pero qué sentido tiene si tus ojos ya no me ven Pero qué sentido tiene He llegado a imaginar Que por momentos me empiezas a extrañar Quizá la emoción ya se acabó Y el amor no se salvó Quizás ya te perdí Oír mi nombre no causa nada en ti Quizás tu vida arruine O en el mejor de los casos la empeore No estaría de más Imaginar que te vuelvo a abrazar No estaría nada mal Un día de estos volverte a mirar Ojalá te dieras cuenta Que por no perderte a ti Todo de mí ya lo perdí Quizás la emoción ya se acabó Quizás la emoción ya se acabó Y el amor no se salvó Quizás ya te perdí Oír mi nombre no causa nada en ti Oír mi nombre no causa nada en ti Quizás tu vida arruine O en el mejor de los casos la empeore Quizás la emoción ya se acabó 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 Quizás la emoción ya se acabó